El estado de Nueva York espera al menos un millón de visitantes de todo el país para poder observar el eclipse de este 8 de abril, el cual se podrá ver en su totalidad en parte del noreste del estado. Junto con la frontera con Canadá, cabe recalcar que el estado no era punto de observación de un eclipse total desde hace 99 años, y las ciudades donde el fenómeno astronómico se observará con mejor calidad serían Buffalo, Jamestown, Rochester y Niagara, justo al lado de las cataratas del mismo nombre. El eclipse se estaría generando durante las 15 y 18 y las 15 y 22 hora local, pero se estima que las condiciones meteorológicas no sean las mejores para la observación ya que según las previsiones para este día, la nubosidad en la zona de la frontera de Estados Unidos con Canadá será superior al 60% en contraste con el 20% de Arkansas, el cual es otro punto donde pasará el eclipse. El estado se ha preparado con meses de antelación, sabiendo que el fenómeno astronómico traerá cientos de visitantes y las plataformas de alojamiento están casi saturadas, debido a la gran cantidad de personas que se han movilizado tanto a Nueva York como a los otros puntos del país donde se verá el eclipse total. Así como también las escuelas del estado neoyorquino han realizado jornadas especiales para visualizar este espectáculo, tanto en las zonas donde se verá por completo y las zonas donde solo se podrá percibir de manera parcial. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.